... Difícil reponerse en tan breve espacio de tiempo del fallecimiento de una persona tan querida, pero el equipo quiere transformar su dolor en motivación para homenajear a José Luis. Estoy seguro que él nos está viendo y quiere que ganemos, quiere que le dediquemos la victoria, quiere que lo demos todo como él siempre ha hecho y como quiere que nosotros hagamos. Toda la carga emotiva que sentirán los jugadores esta noche será importante saber canalizarla. El partido se va a juntar desde la profesionalidad y desde la normalidad que podamos, tal como nos enseñó José Luis y tal como haría y querría. Será sin duda un partido muy especial y ustedes podrán seguirlo en directo desde las 8 menos 5 de la noche en el canal HD de Aragón TV.